Una treintena de sonrientes niñas se reunieron junto a sus padres con el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, con el objetivo de recibir ayuda financiera que les permitirá costear, en parte, algunos gastos de su viaje a Estados Unidos. A razón, son jóvenes estudiantes de los colegios Boston College y Alicante, y que son parte de dos grupos de cheerleaders que representarán a sus respectivos establecimientos de Maipú en competencias internacionales. Tenemos nosotros la posibilidad de hacer este pequeño aporte para poder lograr precisamente este proceso formativo, que no es solo su proceso de educación, su proceso deportivo, sino que también hacerlos mejor persona. Me parece que es favorable el hecho de que un alcalde haya propiciado este tipo de actividades, obviamente dándonos un aporte que es importantísimo, sobre todo para nosotros en este momento. La verdad que nosotros en esta cruzada que tenemos para ir a este torneo, estamos reuniendo la mayor cantidad de aportes, como se considera que un viaje es algo caro, y esto viene, en definitiva, a subvencionar la alimentación de los niños durante todo el viaje, así que es parte esencial haber conseguido esta ayuda de parte del municipio. Duras horas de entrenamiento y la convicción de cuánto han trabajado, tiene a las estudiantes confiadas con obtener buenos resultados. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de presentarnos una vez antes, y esta vez vamos recargada y con ganas de quedar en un mejor puesto que quedamos la vez pasada. Y va a ser muy bueno el campeonato, las competencias están duras, pero vamos a hacer lo mejor posible para sacar adelante el deporte. La ayuda total para ambos grupos asciende a más de 2 millones de pesos que ayudan de alguna forma a cumplir los sueños de estas talentosas estudiantes.